Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar más sobre cilindros. Ya vimos en los tutoriales anteriores cómo definimos un cilindro. Ponemos la palabra clave cilinder, indicamos el radio con la R, vamos a ponerle 20, indicamos la altura, otros 20, y con $FN el número de puntos, que esto nos permitía hacer prismas de base triangular, de base cuadrada, base hexagonal, pentágonos, etc. Vamos a documentarlo, esto es un cilindro normal donde R es el radio y H es la altura. Pues bien, podemos crear más cosas con los cilindros. Vamos a indicarle ahora el radio que queremos para la base inferior. Esto lo hacemos con R1, vamos a decirle que la base inferior tenga un radio de 20 milímetros, que la base superior, R2, así es como se llama, tenga un radio de, por ejemplo, 10, le vamos a dar la misma altura, 20, y el mismo número de puntos, FN, igual a 100. Vamos a comentar el cilindro de arriba para solo visualizar el nuevo que acabamos de crear, y lo que nos aparece en realidad es un cono truncado, un cono que tiene esta base es R1, que es de 20, y esta base superior es R2, que es de 10. Lo documentamos, esto es un cono truncado, donde R1 es el radio de la base inferior, y R2 es el radio de la base superior. Bueno, pues vamos a jugar un poquito con estos parámetros. Vamos a copiarlo esto, vamos a comentar el cilindro que ya tenemos, y vamos a ver ahora qué ocurre si le decimos que el radio superior sea igual a cero. Bueno, pues que nos aparece un cono, esto se convierte en un cono. Cono. Seguimos jugando. Lo vamos a comentar con el asterisco, y le vamos a decir ahora, por ejemplo, que tenga solo 6 puntos, y se nos convierte en una pirámide de base hexagonal, una pirámide truncada en la que las dos bases son hexágonos. Lo documentamos, es una pirámide de base hexagonal. Y vamos a seguir jugando. Si ahora le decimos que la base del radio de arriba, R2, sea cero, y le ponemos, por ejemplo, 4 puntos, y comentamos la pirámide anterior, lo que obtenemos es una pirámide típica, la típica de base cuadrada, como las pirámides de Egipto. Y ya, para finalizar, si le indicamos que tenemos 3 puntos, y comentamos, y documentamos esta, es una pirámide, lo que nos aparece es un tetraedro. ¿Veis? Esto es un tetraedro. Lo vamos a documentar. Y ya lo tenemos. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenScar os acompañe y ¡Feliz 2014!